Pues eso, empezamos cuando queráis. Si queréis lo primero es presentar un poquillo el caso de estudio, sobre todo para los profesores. Al final en esto lo que se trataba era de para distintos trenes funcionando en Euskadi hacer un modelo de predicción de rendimiento adecuado o erróneo. Al final cada tren tiene cuatro motores eléctricos, cuatro unidades que son TCUs y para estas cuatro unidades tenemos distintos valores de potencia, que ya sea consumida o recuperada o desperdiciada. Entonces bueno, lo que habíamos planteado inicialmente es un modelo que cuando prediga los valores que cada una de esas TCU tenga como funcionamiento habitual y en el caso de que una de ellas se separe demasiado los valores que están entrando por un batch diario sobre los valores que está prediciendo el modelo, pues levante una alarma de que esa TCU no está funcionando bien y al final pues llame una alerta para mantenimiento o cambio. Entonces en la siguiente diapositiva sí que hay una idea inicial de lo que pensábamos... A ver, pasa a la siguiente. Vale, entonces esta era la idea inicial. Luego pensábamos hacerle mejoras que al final, bueno, pues no ha dado tiempo, pero un procesado en batch, al final un volcado diario de los datos que entraban de cada tren que llegaba a cocheras por la noche. Diseñamos una aplicación web para mostrar los datos, hacer una visualización que pudiera filtrar por fecha y por tren para ver si el funcionamiento era correcto o no y esa aplicación pues eso, permite filtrar por tren, ¿no? Hicimos un prediseño de cómo debería ser, que es el que está en la siguiente diapositiva. Simplemente el diseño mínimo viable pues era eso, ¿no? Día y tren y un indicador de si cada una de las TCUs funcionaba y las señales que correspondían. Entonces ya pasamos un poco a hacer la exploración inicial de los datos y empezamos a ver, ¿no? Estos datos que teníamos por parte de CAP los mezclamos con un dataset meteorológico. Al final un poco la idea desde el punto de vista más físico era tener en cuenta pues condiciones de lluvia, humedad que pudieran afectar a la frenada e incluso tener en cuenta la posible incidencia del viento, aunque es verdad que esto, bueno, la precisión no era la más adecuada, pero sí que queríamos hacer un poco también esa mezcla para incluir un poco distintas variables en el modelo, ¿no? Entonces, bueno, pasa al siguiente. Esto es un poco la aplicación que hicimos para la carga de datos. Los datos, sobre todo en la parte de CAP, se nos dio en un bucket de NS3 en archivos parquet y aquí está un poco el código de la aplicación que desarrollamos para poder cargarnos los datos en pandas y tenerlo todo sincronizado para que nuestras aplicaciones le llegaran NS3. Esto es un poco lo que analizamos inicialmente, los formatos, los rangos de valores, los outliers. Aquí, bueno, sobre todo en la parte de GPS había bastantes datos desviados, pero, bueno, pues había incluso puntos en Irán y cosas así. Como sabíamos que teníamos los trenes acotados en Euskadi, pues sí que era bastante fácil filtrar esto, ¿no? Comprobamos los valores y demás. Y luego, cuando empezamos a pintar gráficas, nos dimos cuenta de que no se veía absolutamente nada porque solo en un día había un montón de medidas. Fuimos haciendo rangos temporales y aquí fue cuando detectamos, pues, los distintos trayectos. De hecho, se ve eso, pues, en la primera gráfica como los patrones se repiten y aquí es donde detectamos, pues, es la ida y la vuelta sobre la misma vía y cómo había valores positivos y negativos para el mismo trayecto. Esto también nos dio la idea de que, como las potencias son siempre positivas, hacer valores absolutos de las variables para que fueran relacionadas con la potencia y no se anularan unas con otras en el modelo. Entonces, bueno, ya empezamos a hacer un poco análisis, hicimos análisis de correlación para ver qué variables podíamos descartar por correlación, hicimos correlación cruzada para ver un poco también la incidencia del tiempo y qué variables podríamos eliminar por ahí y otros estudios que, al final, bueno, pues, también por p-valor, por laso y el PCA para ver un poco qué número de variables podrían ser óptimas para el modelo. La verdad es que la curva del PCA ya nos daba la idea de que el modelo era bastante complejo y que sería difícil sacar algo relativamente sencillo. Pero, bueno, y ya se le dejo a Albert el ETL. Bueno, buenas tardes otra vez. El ETL, por resumirlo, ¿vale? Lo que hemos hecho es ordenar los datos por días y por UT, por tren. Hemos tenido que corregir el formato de la fecha en el índice de la base de datos. Convertimos variables polianas y señales a variables categóricas. Limpiamos columnas vacías y eliminamos trenes parados ya que no nos aportan información. Enriquecemos los datos con el dataset, lo enriquecemos, perdón, con datos meteorológicos, ¿vale? Que los hemos obtenido de AEMED. Hemos enriquecido también el dataset con otros datos, ¿vale? Como la fuerza frontal del viento, ¿vale? Calculado gracias a las coordenadas facilitadas por CAF, en este caso, del dataset, ¿vale? Y también hemos calculado altitudes, pendientes, humedades, extraídos del dataset SRTM, que es de la NASA, ¿vale? Y con todo eso, pues bueno, hemos conseguido un dataset bastante completo, ¿vale? Y, bueno, paso la palabra, ¿vale? El diseño que no sé quién lo explicaba. Rafa. Rafa. Bueno, Antonio, ¿va a empezar ahora? Dale, dale, Rafa. Vale, bueno, comento. Hicimos una primera exploración con AWS, puesto que no la habíamos trabajado directamente en el Buscam, así que empezamos a ver toda la infraestructura que podíamos usar para ver qué podíamos ir incorporando, qué posibilidades de autogestión tenía, qué escala tenía cada servicio. Y al final nos quedamos, nos reducimos a unos pocos servicios que fuimos explorando más en detalle, como es S3, SageMaker, S2, Glue y Landa. Si paso a la siguiente diapositiva, hicimos una primera, hemos hecho una primera ETL fuera de AWS, utilizándola como de manera auxiliar a través de los notebook. En una segunda versión hemos utilizado los Landa en la parte de ingesta de datos y en la parte de transformación y nuestra idea, digamos, final era montar este modelo que tenéis aquí en el diagrama, que sería utilizando Amazon Glue a través del lenguaje de programación by Spark. El Data Warehouse sería S3 y Athena, y que derivaría los datos para que sean visualizados en D3. Rafa, continúa tú, que Juan Andrés está sin micro. ¿Estás sin micro? Ah, vale. Bueno, dentro hemos querido ver un poco los puntos fuertes y débiles de nuestra arquitectura. Como puntos fuertes serían que hemos diseñado una arquitectura de alta disponibilidad y alta escalabilidad, que lo haríamos en esta fase que hemos comentado en Spark, que equilibre tanto los servicios como la demanda, y dentro de la necesidad del tratamiento de los datos, las posibilidades que tengamos de evolucionar esos servicios, y por otro lado, la parte un poco más débil que tenemos, el mantenimiento de los dos algoritmos que hemos tenido hasta la versión final que prevemos llegar, y los altos costes que tendrían los prototipos con respecto a la versión final de los servicios que hemos probado. Hemos tenido que reducirlo porque nos parecían excesivos y hemos optado más por los que hemos comentado. Los problemas que no hemos encontrado, evidentemente hemos encontrado un problema de una curva de aprendizaje de los servicios de AWS bastante elevada porque no los conocíamos, pero lo hemos intentado solucionar aprendiendo muchísimo más de la plataforma. Ya tenemos enfocado que queremos una versión final totalmente en cloud, encontrar, o creo que ya hemos encontrado ese punto de tener un equilibrio de costes, de producción y escalabilidad, y por las limitaciones técnicas que tenía, que por otras partes son razonables en cuanto a seguridad, pues hemos tenido esas limitaciones de las librerías que hemos usado nosotros en primer término, que posteriormente, pues ya hemos dicho, pasaríamos a Spark. Para hacer el estudio de los modelos, hemos utilizado primero un análisis exploratorio con laso para quedarnos con las variables con menos correlación y, bueno, no, quedarnos con las variables que aportaban más información y descartar variables que estuvieran altamente correlacionadas. Una vez hemos obtenido las variables que aportaban más información, hemos aplicado técnicas de auto-ML, es decir, hemos hecho un análisis exploratorio de modelos para ver por dónde empezar a atacar el modelo. La idea inicial es que, a partir de los 10 mejores modelos, empezar a explorar y desarrollar ahí con más días. Hemos estado probando una regresión lineal simple, una random forest regressor, una SVM regressor. Inicialmente, más o menos, generalizaba bien, pero al entrenar con tan pocos días, inicialmente, cuando lo llevamos a datos de test, no generalizaba bien. Decidimos meternos también, decidimos movernos a redes neuronales. Tuvimos un problema enorme a la hora de generar neuronales con regresión. Tuvimos el pan y ciclatien y nos costó muchísimo detectarlo, pero una vez que lo detectamos, fuimos capaces de generar nuevos modelos. ¿Pasa? Vale. Pero no tienes más aquí. Ah, sí, sí, pero nos falta otra parte, que nos falta una diapositiva. Ah, sí, pero para que lo vean en un momento, no tardamos absolutamente nada en ponerlo en... Aprovecho el impas. ¿Has dicho que tenías problemas con la red neuronales porque había un problema de...? Se nos desvaneció el gradiente. ¿Por qué? El problema es que no sabemos por qué. ¿Cuando dices desvanecía el gradiente...? Que teníamos una constante todo el rato. Cada vez que entrenábamos modelos, entrenábamos más de mil modelos, y siempre teníamos una constante. Entonces, cuando empezamos a reducir el learning rate muchísimo, hacerlo muy, muy, muy pequeño, empezamos a dejar de tener variables constantes. Hemos perdido muchísimo tiempo hasta que lo hemos detectado. Tenemos un learning rate de 10 a la menos... A la 7. 10 a la menos 7. Por curiosidad, ¿habéis normalizado las entradas? Sí, sí, hemos normalizado. Hemos entre 0 y 1. Hemos quitado valores negativos. Hemos quitado... Hemos limpiado NAN. Hemos generado variables categóricas. Hemos reducido... De hecho, probamos solamente con 12 variables inicialmente para reducir los problemas. Quitamos... Hemos probado muchísimas cosas. El tema es que yo... Es normal, es no normal. No, no, pero... Claro, porque no te he entendido la palabra de balicidad. Es que no sé, eso no lo he escuchado nunca. Pero vale, ok. El balicidad, quieres decir. También yo tengo más experiencia en clasificación. Nunca había hecho regresión. Entonces, me pilló un poco... No sé cómo gestionarlo bien. No, genial, que aprendas. Es maravilloso. La única manera. Hacerlo. No te olvides, Dani, ¿no? Luego, la parte de... Hacer otra vez a la presentación. No, la parte de gestión de proyectos. Para gestionar el proyecto hemos utilizado Scrum apoyándonos en la herramienta Trello y hemos... Dani, elige una u otra, espera. Vale. Enseñar el dashboard. Hemos hecho seis etapas, seis sprint de una semana cada uno y la evolución que hemos tenido. Y luego, a la hora de industrializar las librerías, hemos hecho un análisis, hemos hecho un desarrollo, un prototipado inicial utilizando Jupyter Notebook o los Collab y una vez que teníamos resultados, hemos ido industrializando en una librería Python. En la versión anterior... Esta es la versión final, que es una sola línea para hacer el pipeline y si comparas con la versión anterior, pues ya había... Es mucho más limpia. Es una sola línea. Vale. Y ya está. Deja ya... Sería la parte final de Dani. Sí. Lo digo por tiempo, ¿eh? Vale. Bueno, como la presentación es la presentación de resultados, ¿vale? Lo mejor es que no vayamos directamente a la página web, ¿vale? Que lo que tenemos es esto. Vale. En el que, bueno, tenemos la opción de elegir los días disponibles de las que hemos podido... que hemos podido entrenar y dentro de ellos, pues, las UTECs, ¿no? Por ejemplo, elegimos la 918 y tendríamos dos tipos. Uno sería el mapa, ¿vale? Que, bueno, se puede ver que las coordenadas que nos habéis pasado son bastantes desastas con respecto a la vía por la que va. Están un poco reducidos, como podéis ver en visualización los puntos. Teníamos muchísimos más, pero por aligerar un poquito esta presentación también, pues lo hemos reducido a cinco segundos. 15, 15. O sea, eso, finalmente 15, perdón. Y en este caso, si elegimos una de las UTECs, ¿vale? Tendríamos las cuatro, pues es donde tenemos las gráficas de cada una de las señales de los objetivos que teníamos, ¿no? Tendríamos la de Line Power Consumer, Line Power Return y Line Power Bar. Entonces, bueno, los resultados lógicamente están mostrando con mucha claridad que hemos eliminado espacios vacíos. También, bueno, pues vemos que el modelo no está siendo muy bueno. También tiene que ver porque el modelo que hemos entrenado ha sido, como ha dicho antes mi compañero, de un solo día y no hemos tenido tiempo ni capacidad para poderlo entrenar para poder entrenar algo un poquito más serio, ¿no? No obstante, si nos ha servido para ver que quizás algunas variables, pues como la pendiente, que podría ser importante pero que a lo mejor no tiene una muy precisa podría estar incluyendo ruido. Es decir, aunque hemos trabajado mucho, hemos explorado mucho, a este trabajo todavía como conclusión le quedaría bastante más exploración y por supuesto hacer entrenamientos de más de un día. Es una conclusión, una de las conclusiones finales que podemos haber llegado si mis compañeros me apoyan en ello, ¿no? Dani, ¿podría aportar alguna cosa más? Sí, claro, por supuesto. Si tuviéramos todo el sistema desplegado en cloud nos permitiría hacer entrenamientos con más días. El problema es que técnicamente cuando entrenábamos con más de un día nos quedábamos sin máquinas. De momento que tengamos ya todo desplegado en Spark y en Amazon podíamos hacer entrenamientos con 30 días, por ejemplo, y mejorando también los resultados. Bueno, no siempre. Sí, pero ahora mismo estamos entrenando con un día entre semana y me imagino que variará con el fin de semana o cosas así. Hay muchos casos que no sé, a ver, pensando así en voz alta. No, sí, sí, al final lo más importante es que lo discutáis, yo creo, o sea, que se genere este tipo de preguntas ya dicen mucho de todo el aprendizaje que habéis tenido en el proyecto, lo digo honestamente. Claro, nuestra idea era mínimo entrenar con 7 días para tener un ejemplo de cada uno, de un viernes, un sábado, un domingo y días de la semana pero cada vez que lo metemos en el modelo y hacemos una exploración no tenemos máquinas para gestionar. Ya me imagino, ya, es lo que tiene. Los rayazos azules del ordenador, sí. Qué guay, me gusta. Bueno, ¿bajamos de noche o de día? Que se nos ha dado. Vale, me acabas de ganar, o sea, el UX me acaba ganando, macho, el tonto de las mierdas estas. Ok. Seguís, bueno, ay, mierda, no. He dejado de compartir, lo siento, chicos. Lo que dije es vuelva a compartir. Déjalo compartir, si vamos a comentarlo, déjalo compartir. vale, vale, perdona. ¿Habéis terminado ya? No, faltarían las conclusiones de lo que hemos trabajado. Perdón, adelante. con Dani. Vale. Bueno, las conclusiones, yo he hecho, perdona, Alejandro. La presentación, si las tienes ahí. Sí, espérate, faltaría enseñarles, de verdad, que se me ha ido esta parte. Perdona. ¿Qué serían? Vale, los planteamientos y, bueno, esto sí lo quieres decir tú, Alejandro. Sí, bueno, planteamientos iniciales no válidos, probablemente hubiera muchos más, pero es verdad que como al final los modelos que tenemos son todavía una parte bastante preliminar, no hemos llegado a descartar tantas cosas como podríamos, ¿no? Uno que sí que hicimos, que era un poco para reducir el tamaño del modelo y que descartamos, yo creo que además escribimos un correo y al momento nos dimos cuenta de que no, ¿no? Porque, porque, bueno, hacer una media de las cuatro TCU para tener menos variables, pues al final veíamos que se comportaba muy parecido, pero luego es verdad que una vez que empezamos a analizar datos en detalle y un poco cogiendo partes, vimos que, pues no siempre estaban activas, o que a veces una funcionaba y las demás no, y que entonces esto al final metería una distorsión en el modelo que a lo mejor generalizaba muy bien, pero detectaría menos errores, entonces al final lo descartamos y empezamos a plantear un entrenamiento sobre una única TCU que luego podríamos ampliar a las cuatro, pero trabajando siempre con los valores de una. Y bueno, ya un poco oyendo más en detalle al trabajo que hemos ido desarrollando, pues, bueno, sí que nos hemos dado cuenta de que deberíamos haber acotado más los datos al principio, porque empezamos a trabajar con todas las variables, empezamos a probar un montón de cosas con todas las variables subjetivo, con todos los trenes, con las cuatro máquinas, y al final eran demasiados datos y teníamos una información muy amplia, pero que todavía no sabíamos abordar. Entonces un poco también lección aprendida de decir, vamos a partir el problema y empezar a trabajar poco a poco. Un poco por la parte más física, creo, creíamos que podría ser interesante, que al final sabemos si el tren está frenando o no, pero no sabemos con qué intensidad, a la hora de predecir una potencia recuperada, puede ser interesante saber con qué intensidad está frenando el tren, para saber exactamente cuánta está recuperando, y que esto podría también mejorar el modelo. Y luego que, bueno, pues, los objetivos que estamos prediciendo tienen un modelo complejo, vimos en el análisis PCA que era una línea prácticamente recta, es decir, no había un punto de corte de decir, vale, pues con unas pocas variables podemos predecir, sino que al final lo que estábamos teniendo es un modelo muy, muy integrado y que no estábamos sacando, no estábamos simplificando y que tendríamos que entrenar con algo bastante complejo en cloud. Entonces, bueno, como lecciones también hemos aprendido que lo fundamental es preparar una primera versión beta que funcione, y a partir de ahí ir implementando mejoras, porque empezamos a desarrollar el proyecto que teníamos idea en la cabeza, y luego se nos echó un poco el tiempo encima con las distintas cosas que queríamos hacer, y lo que ya hemos comentado de dividir un poco en subsistemas, y trabajar con pequeños batches de datos, o con una primera aproximación para luego ir mejorando a partir de ahí los modelos. Y esto sí que ya creo que es lo último. Es lo último, ya no hay más presentación. Vale. Bueno, pues muy bien chicos, ya recibimos todos un poco. Vale, pues ahora turno de preguntas. Yo como siempre me reservo para el final, para daros los últimos consejos de cara al closing, pero lo demás. Profes, ¿quién se me ha animado? Bueno, si queréis puedo empezar yo. Soy Javier del Profe de D3. Mira. ¿Me oís? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Qué tal? Primero, enhorabuena. Enhorabuena a los seis, porque es un currazo lo que habéis hecho. Me ha encantado. Y bueno, yo os voy a preguntar un poco de la parte que me toca, que es la parte de visualización, que ambos me ha parecido una pasada, este CodePen que habéis hecho. Y quería preguntaros un poco, pues bueno, un poco cómo lo habéis, cómo lo habéis, sí, cómo lo habéis hecho, no sé si, en qué tecnología os habéis, en qué librerías os habéis apoyado. Vi que utilizabais un mapa, ¿no? Por lo tanto, supongo que habéis utilizado el leaflet, ¿no? Como veo ahí bien, ¿no? Y bueno, que me expliquéis un poco, ¿no? Sí, qué os motivó, a hacer este diseño, ¿no? Y cómo, qué librerías habéis utilizado, ¿no? Qué tecnología, ¿no? Bueno, pues la verdad que en principio habíamos, se hizo lo que visteis, de que si lo miramos un poco así rápido, al principio del todo habíamos hecho esta propuesta, ¿no? Al final, no metimos los rangos de confianza, pero la idea inicial es que ahora los vagones, pues ya en una primera visión, pues ya pudieses ver si hay algún problema, pero como no los hemos tenido, pues esa parte, pues digamos que pasaría por una versión siguiente. Y pasamos, pues simplemente a hacer todo el resto de las cosas, que era, pues a dar las señales, como habíamos dicho, por día y por TCU. Y en cuanto a los mapas, también nos quedamos en una parte, pues un poco a medias, ¿no? Porque no estamos mostrando información, pero sí, lo hemos hecho con Liblet. Y la idea era, bueno, pues está preparado el pop-up, ¿no? Para poder incluir algo de información que tampoco hemos desarrollado en esta visualización. Pero sí que nos hemos centrado mucho más en que, que las gráficas, pues sí que, aparte de industrializar el código, ¿vale? Pues que este dibujo de gráficas, pues si estuviera bien escalado, para que independientemente del tipo de datos que vinieran, o sea, de la escala de los datos, pues siempre escalará bien, ¿no? Nos hemos centrado simplemente, o sea, más en esta parte a la hora de TJS. Y como apoyo, luego para parte de la parte de UX, pues lo único que hemos usado es G-Query. Ah, vale, vale, vale. No, pues es impresionante, de verdad, es una pasada. Y yo, mi segunda pregunta respecto a esto es, respecto a la ingesta de datos en la visualización, ¿estás utilizando datos estáticos? O por ejemplo, si ese modelo que habéis creado, que ha generalizado, Si introdujeses nuevos datos, directamente se actualizaría aquí. Igual lo habéis explicado, pero no me he enterado. Es decir, los datos que estás utilizando aquí, vienen de un archivo JSON, de un CSV, o de un JSON, ¿no? De un JSON, sí. Si entrenaseis el modelo, ¿no? Con nuevos datos, tendríais que descargarlo, ¿no? Y volver a importarlo, Aquí, es decir, es estático, ¿no? Sí, no, es estático porque, no, al final no hemos creado ninguna resapi, nuestra intención era, en las siguientes versiones, tanto de cloud, pues ya disponer de la resapi, así que, bueno, lo que hemos hecho simplemente es cargar un estático, y usarlo. Si es un estático, bueno, como lo tenemos partido, cada archivo es una de las UTES, ¿no? Cada vez que tú, que tú haces esto, esto es un poco mentira, porque la llamada la hacemos una vez que elices la TCU aquí. Entonces, tú cuando eliges aquí la TCU, pues, pues lo que hace es una llamada para esa TCU, y luego, pues cada vez que das aquí, pues también, aquí ya sí que usa el mismo objeto, aquí ya no hacemos llamada, ¿no? Pero, pero la llamada, la llamada la haríamos también a la resapi, si la tuviéramos en este momento. O sea, lo único sería cambiar el sitio donde nos alimentamos, y ya está. Vale, 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 pues sí, pues impresionante, chicos, de nuevo, felicidades, ¿eh? Gracias. Vale, ¿más dudas? Yo te pongo el todo, pero estás al final. ¿Hola? Sí, ¿se me ha ido? Ah, sí, ¿se me ha ido? Sí. Ah, vale, pues, perfecto, enhorabuena, o sea, está muy, muy chula, la web, por cierto, me encanta, aunque no es de la parte mía, pero está muy bien, y luego lo de la arquitectura y todo eso está bastante, se nota que lo habéis echado ahí horas. Os quería preguntar, porque me habéis preguntado, yo me había estado preguntando por el tema de series temporales, ¿al final lo descartasteis? ¿o habéis probado con series temporales? ¿o qué pasó con eso? Al final, principalmente, no lo llegamos a... Pico bajísimo. Sí, perdón, a ver, voy a acercar el micro. No lo llegamos a descartar del todo, porque había que tenerlo en cuenta, y estuvimos analizando, pero es verdad que al final, los datos dependían bastante del resto de variables, más que de sí mismos. Entonces, la opción primera que tuvimos para el primer modelo, es, bueno, vamos a crear unas columnas nuevas, que sean justo el momento anterior y la diferencia, para que eso esté más o menos incluido en el modelo, y entrenar un modelo de Machine Learning más sencillo. Si hubiéramos tenido más tiempo, pues a lo mejor hubiéramos desarrollado algo más centrado en series temporales. Pero no, estuvimos probando, y Miguel también estuvo probando unos cuantos modelos, y viendo un poco los resultados, y no nos pareció que mejorase demasiado lo que estábamos viendo. No, pero bien usado, o sea, es una buena técnica, eso de meter como dos variables, pues eso, el tiempo de antes o dos tiempos antes. Eso sí. Y luego, otra pregunta, la resolución temporal, ¿habéis jugado con temas de, porque cada cuánto tenéis una muestra, ¿habéis probado a agruparlas? O sea, habéis dicho antes de hacer una media de las TCUs, pero ¿agrupar por tiempo? La resolución es de un segundo, cada media es de un segundo, y el problema de agruparlas es que es verdad, que cuando el tren va a velocidad constante, podrías agrupar muy bien, pero cuando está acelerando, frenando, no está acelerando y frenando demasiado tiempo. Entonces, si los agrupas, pierdes mucha información en esos momentos. Entonces, lo descartamos por sentido físico. Vale, y porque también para el cliente, el potencial cliente no tenía mucho sentido, o sea, lo necesitas con una resolución de un segundo. De hecho, sus datos tienen más. O él le vale con otra resolución. No sé si nos explicaron que era de cuarto segundo, ¿no? Cada vez que... Sí, la frecuencia básicamente de alguna de esas señales, la máxima frecuencia que nosotros llegamos a tener es de 64 milisegundos. Y para que no se atragantaran, que ya me parece a mí, digo que es que les va a pasar, porque al final... Claro, le dijimos, os vamos a dar una muestra cada segundo, porque con eso, en principio, es suficiente para lo que estábamos estudiando, las señales que tienen unas frecuencias máximas. No sé tampoco qué perfil tienes tú, José María, el de estadística y... Vale, para que me entiendas tú, básicamente, por Nyquist, más o menos se respetaba. Entonces, le dimos más o menos con un segundo, porque con un segundo ya es suficiente por nosotros para ver los cambios, porque la frecuencia máxima que nos vamos a esperar de cambios en esas propias señales no van a ser mucho más. Y con eso, la suficiente frecuencia que van a jugar. Pero tienes razón, ¿eh? O sea, a mí me ha dado una muy buena respuesta. Y es que si empiezo... Ah, vale, o sea, que hiciste una flexible frecuencia. No, o sea, se lo damos hecho, en principio, dándole la señal de a un samplear. Pero en este caso, es verdad que ha respondido muy bien, porque es verdad, si empiezas a jugar con la frecuencia más para abajo, acabas pasando la filtro paso baja demasiado y te cargas lo que estás buscando, porque los cambios son muy bruscos. Ya. No obstante, hemos pensado en ello y hemos jugado con el Delta y con... Sí que hemos jugado, no obstante, pero como bien dicho Alejandro, está descartada por pedida de información. Y lo único que ha hecho falta en los modelos que habéis probado, un resumencillo de algunas medidas o el histograma de los residuos o algo. Sí, lo tenemos, lo tenemos todo, lo podemos enseñar porque lo hemos entregado junto con la práctica que casi es mejor que me vaya al ritmo. No lo habrá, si no, pero vamos, en los notebooks sí que sacamos más información. Si lo habéis calculado y si lo habéis mirado y todo eso. Sí, error cuadrático, función de pérdidas y todo eso lo tenemos, pero no lo hemos metido en la presentación. Sí que en la parte de modelos hay un resumen justo debajo de las gráficas. Sí, cuatro. Sí, creo que debajo de las gráficas hay algún dato, sí. Sí, vamos a ello si queréis, que tenemos muy poquitos aquí, pero luego aquí tenemos simplemente una captura de cada modelo que hemos usado, pero sí lo tenemos completo en los notebooks, que es de la regresión lineal, luego tenemos el random for the regressor y el svm. Ah, y abajo lo tenéis. Exacto, aparte de deep learning. Ahí me ha faltado, claro, ahí me ha faltado también un poco la topología, porque no sé qué tipo de red habéis utilizado, o por lo menos no llego a verlo en la pantalla, porque está muy pequeño, no por... Hemos hecho una, se autogeneraba, hemos hecho varias propuestas, ido probando modelos y íbamos descartando. Vale, pero es una recurrente, una LSTM... No, no, es recurrente, no es recurrente, no es recurrente, tiene una LSTM, pero nada, es una red normal, no estudiaría a meter una LSTM, pero no ha salido tiempo, porque perdimos tiempo. es lo que habéis comentado antes, que al principio estabais buscando un modelo más, o sea, que no tuviera en cuenta la propia señal en su pasado, ¿no? Havéis hecho un poco... Hemos metido en el modelo, de hecho, este modelo tiene la señal un instante de tiempo atrás, para que tuviera una referencia y la idea era compararlo como funcionaba con una LSTM, pero no lo sabe. Mi pregunta del millón aquí es ¿cuál de construir el fuente temporal? Es decir, yo tengo el modelo que me habéis proporcionado y como cliente quiero saber, o sea, ¿con cuánta antelación sé yo cuánto va a ser esa señal? Un segundo, está en el interior. Vale, ok, vale, no es que no me quedaba claro porque al principio habéis dicho que la ETL la hacéis con un día, entonces, no sé si es que hacéis una predicción completa del día siguiente, o sea, no me ha quedado muy claro. No, si lo hiciéramos en una LSTM, a partir de un día de datos, pero en este instante solamente estamos prediciendo a un instante después, es decir, a partir del instante actual podemos predecir el siguiente. De hecho, lo que tenemos hecho es todos los datos desplazados uno y nuestra variable objetivo es el más uno. Vale, igualmente os digo, o sea, en muchas ocasiones, esto para que os sirva, aunque tú, por ejemplo, el modelo que tenéis ahora mismo, para lo que yo lo utilizaría, por ejemplo, vale, yo con un segundo de horizonte de predicción no me sirve para saber con suficiente antelación de forma que pueda reaccionar sobre lo que está generando esa señal. Está claro, porque tendría un segundo simplemente para reaccionar y cosa que no es suficiente. Pero si de alguna manera vuestro modelo ha capturado el comportamiento normal de la TCU en esa señal, por ejemplo, lo que sí puedes utilizar es la predicción del modelo como una predicción de la normalidad, de forma que si la realidad, luego una vez ya habéis puesto la predicción, es diferente respecto a vuestra predicción, podéis utilizarlo como esa diferencia, como una anomalía. Eso es lo que he dicho yo en la presentación y era la idea de trabajar en batch, porque evidentemente tú en batch no puedes meter un lote, procesarlo y a llamar al del tren, entonces cargábamos datos diarios, reentrenaría el modelo durante la noche y sacaría una alerta si la predicción del modelo para todo el día era muy diferente de la que estaba operando el tren. Esa era la idea. Eso aporta muchísimo, porque eso sí que ya te está dando de alguna manera un indicador. Y luego ya cuando estábamos lanzando ideas, pues lo ideal sería hacer un stream, que de hecho nos habíamos planteado dejar una parte del dataset para hacer pruebas de stream con un Kafka. Eso sería la pregunta si habéis visto streaming o algo conectado con... Bueno, eso se quedó en fase... En fase directa. Daros con los cartas los dientes, o sea, ha sido un trabajo estupendo, dado el poco tiempo que tenéis y la experiencia que lleváis con esto, o sea, yo honestamente, estoy flipando en colores con la capacidad. Me he esperado bastante menos, o sea, habéis cogido mis expectativas están ahora mismo sobrepasadas. Si puedo, sigo con las preguntas, si no parece. No sé si hay más preguntas de otra gente, vale, pero... Hay más preguntas, además tenemos, nos quedan... En tres minutos como mucho deberíamos de cerrar. Si no quiero que nos cuelguen. Ya tengo los horos esperando desde las nueve. ¿Alguna otra pregunta por ahí, aparte de las que pueda tener Eugenio? ¿Es el hombre inquieto? Vale, pues Eugenio, te han dejado a ti. Vale, preguntas. ¿Los datos que habéis sacado de la EMET y la NASA son gratuitos si están en tiempo real o con cuántas antelaciones se pueden extraer? Pues, los de AMET no son gratuitos, bueno, son open source, pero te cobran un poco por gestión, para que os hagáis una idea. Sí, por eso preguntaba. Sí, son cinco estaciones, creo, al fin de ser, cinco estaciones las que hemos pedido y han sido tres euros con cincuenta. Los de la NASA sí son open source, son gratuitos, lo único que son un SRTM3 que tiene una precisión de 30 metros, o sea, en la cuantícula es de 30 metros. Entonces, bueno, no sé si son útiles de cara a lo que lo queremos usar, ¿no? Estamos trabajando cada segundo, pues, en la distancia entre uno y otro era muy pequeña a la hora de calcular la pendiente, por lo cual, pues, entiendo que quizás estábamos metiendo ruido, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una pendiente, aunque fuese mínima mayor, que no estábamos detectando lo malo de ese modelo. Para la ETL, habéis dicho que habéis utilizado Glue en la arquitectura que habéis dibujado. Mi pregunta aquí es, habéis hablado de Spark, pero no me ha quedado claro dentro de la arquitectura dónde, en qué servicio, si es que habéis utilizado un servicio, ejecutáis Spark. Bueno, en Glue. Sí, en Glue, exactamente. Te comentamos, es que tuvimos un problema porque al cargar ciertas librerías como Nampi, por ejemplo, al tener una parte en C no nos dejaba entrar. Entonces, nos costó ver por qué exactamente no nos entraba. Hicimos una carga de librerías de todas las librerías nuestras a intentarlas cargar. Seguíamos teniendo problemas y nos quedamos sin tiempo y optamos por pensar en la siguiente versión y hacerla convirtiendo al código a Spark. Eso es lo siguiente que queremos hacer. Sí, sí, no, si las futuribles se han quedado súper claras. Es que estoy progresando mis tres minutos de teoría. Cortadme, AutoML. ¿Qué es la última, Eugenio, que tengo que cerrar? Pues esto que elegir. No, ya está, paro ahí. ¿Me pasáis la dirección de la demo? Sí, claro. Sí, por favor, es maravillosa. Mañana se lo quiero enseñar a la gente de allí, de CAF, para que lo vean como ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando se colabora, obviamente. Y nada, yo daré la enhorabuena, o sea, sorprendente. Me quito su sombrero. Gracias. Muchas gracias. Por nuestra parte, gracias a vosotros también. Al final, que me dejan dos segundos, pero simplemente ya un poco más puedo decir, aparte de que enhorabuena, que habéis hecho un trabajo maravilloso, que ahora ya suena como repetitivo, porque os lo han dicho ya unas cuantas veces. Escuchamos solo una cosa, de cara al closing, ¿vale? Pensar en reducir el tiempo de la presentación, ¿vale? Si queréis presentarlo, que yo lo haría, obviamente tenéis un, vamos, habéis hecho un proyecto fabuloso. Pensar en que son 10 minutos, al final la presentación se ha ido casi a 20, ¿vale? Entonces, darle una vuelta, más allá de lo que queráis mejorar y demás, y centrarlo más, en vez de en el código, en las cosas chulas. O sea, la web mola mogollón, ¿vale? Ese tipo de cosas, el código está muy bien para meternos a nosotros en faena, pero de cara a enseñar lo que sois capaces de hacer, siempre es más pintón una web súper chula como la que habéis hecho que el megacódigo que tiene por detrás. Aunque la web lleve al final menos trabajo, menos dolores de cabeza, a lo mejor, que el código que habéis hecho, ¿vale? Más en marca de teniana, ¿no? Efecto guau, siempre, chicos. Estás presentando mucho trabajo. Esas ideas se ha agradecido esto. Al final, todo el curro dice, yo he hecho una web estupenda y todo lo que hay por detrás a nadie le importa. El teatro se lleva siempre los créditos. Es así. Simplemente eso y nada. Que enhorabuena que al final se nos ha hecho casi de noche, pero todavía os podéis ir a tomar algo para celebrarlo. Por lo menos si estáis en Madrid hasta las 11 de la noche. En el resto ya estoy un poco perdida de hasta cuando puede cada uno. Pero, y si no en casa, lo celebráis también. ¿Vale? Lo he dicho. Pues nada. Merecido descanso y nada. Que descanséis mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Chao, chicos! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.